... Buenas tardes, de inmediato al acontecer informativo de la provincia avileña en este miércoles 6 de junio de 2018. Momento ideal para dar una vuelta de página a los tópicos más importantes en esta jornada. Moderniza infraestructura para el procesamiento de frutas y vegetales. Aboga el sigma por una mayor conciencia ecológica. También le sugerimos para esta emisión detalles por los daños causados en el municipio de Florencia por las pasadas lluvias. Comenzamos con las informaciones. Las intensas lluvias del mes de mayo afectaron considerablemente la flora, la fauna y los suelos de las montañas florencianas. El entorno de las montañas del municipio de Florencia en Ciego de Ávila sufrió graves daños a causa de las lluvias intensas de este mes de junio. El río que corre entre el lomerío de esta parte del plan turquino Bamburanao creció de una manera nunca antes vista y hoy las consecuencias atentan contra la flora autóctona de esos parajes. El camino que conduce a la instalación del campismo El Boquerón está totalmente erosionado. Los agrietamientos, derrumbes y deslizamientos de la tierra modificaron el relieve característico del sitio, intransitable ahora a causa de montones de escombros de árboles de diferentes especies, entre ellos la palma real típica de la zona. La situación demanda de medidas especiales en el lugar por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para recuperar las pérdidas ante el grado de deforestación, lo cual incide en la calidad de los suelos. Mientras los niveles de susceptibilidad a nuevos daños es una realidad en las montañas florencianas, animales de diferentes especies anuncian que el mañana puede ser otro. Henry Godínez, Noticias Televisión Avileña. Las intensas lluvias de los últimos días mejoraron la situación hídrica de esta provincia, pero ocasionaron perjuicios a parte de la población. Entre las principales causas están la obstrucción de las redes de alcantarillado y la falta de dragado de las cañadas cercanas a sus hogares. Algunos vecinos del reparto Rivafragas, la calle Cuba Esquina Soto y otras tantas de la capital avileña vivieron situaciones como estas. Lo que es la cañada está muy obstruida, nunca lo han dragado. Eso lleva alrededor de 5 o 6 años que no lo dragan. Y entonces la sanitaria de todo el mundo si tiene tu prisión en las casas porque ya queda por debajo de la tierra. Es verdad que las casas están pegadas a la cañada, pero pueden meter las burdoces como se hizo aquí en el pueblo con las rugas dentro de la cañada para que limpien y draguen eso. Lo peor de todo esto es que esta agua viene acompañada de agua fétida de los propios albañales porque se mezclan. Estas aguas cuando entran a la casa no es que sea un agua limpia de lluvia. Ante la llegada de la temporada ciclónica, que se extenderá hasta el 30 de noviembre, deben extremarse las medidas para prevenir este tipo de situaciones. Se trata de que cada cual desempeñe a plenitud su rol, tanto los ciudadanos como las instituciones responsables de sanear alcantarillas y cañadas. Marías Liguón, Noticias, Televisión Avileña. ¿Qué tal amigos? De inmediato el tiempo deportivo. Si de fogueo se trata, el sojón masculino cubano no se puede quejar. En medio de la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, la selección nacional participa en calidad invitada en el Torneo Suramericano del Deporte con sede en Colombia. A través de las redes sociales conocimos que hasta este lunes acumulaba dos victorias y tres derrotas, sin otros datos para ilustrarlo. Si analizamos fríamente el resultado, no es nada positivo para un equipo que aspira a discutir la corona en la cita regional. Sin embargo, el hecho de no contar con los principales lanzadores del país, Alain Román y Guzber Plutín, ni con el segunda base titular y tercero en la tanda y Esander Rodríguez, quienes intervienen en ligas extranjeras, la actuación tiene matices interesantes. Es el momento para que Alain López asuma el liderazgo del staff y los más jóvenes, Alberto Hernández y Manuel Espino, aprovechen para demostrar su talento como principales candidatos a sustituir a los ya establecidos. Como tope al fin y sin ese championismo que tanto afecta a nuestro deporte, lo importante es que jueguen todos, que acumulen turnos frente a serpentineros de nivel y enfrenten situaciones que solo se dan en competencia. Ciego de Ávila está presente con siete jugadores, Roberto Echarte, Yuri Rodríguez, Yuri Sander Ramos, Reinier Vera, Alexei Tejeda, Juan Carlos Rodríguez y Alberto Hernández. El campeonato suramericano finaliza el 10 de junio y el 25 los cubanos viajarán a Guatemala para sostener partidos con la selección nacional de ese país y diferentes equipos de su liga profesional. No es quizás todo el fobeo que necesita una selección nacional, pero a juzgar por los años precedentes, atletas y entrenadores no se pueden quejar. Hasta aquí el deporte, gracias y buenas tardes. Una de las medidas de los agricultores avileños para afrontar los efectos de las intensas lluvias ha sido realizar en las zonas más bajas desagües para preservar platanales y otros cultivos y hasta poblados, ya que han aliviado inundaciones en zonas de Baraguá, 1 de enero y Bolivia. Proyecciones de películas, conversatorios, navegación en la red, préstamos de manuales de informática y CD están entre las opciones que disfrutarán los avileños en los jóvenes clubes de computación y electrónica este verano. Además, se impartirán cursos cortos de operador de microcomputadoras, programación de página web, juegos instructivos y asesoría técnica. Para promover el trabajo de agrupaciones que cultivan la música de cámara y acercar al público interesado en ese género, tuvo lugar el fin de semana último en diversos escenarios de la capital avileña la sexta jornada de conciertos. Unas 40 toneladas de piñas afectadas por las lluvias, imposibilitadas de su comercialización fresca en el exterior, fueron sabiamente aprovechadas al ser destinadas a la población o procesadas industrialmente con vistas al turismo o la exportación. Buenas tardes, un día nublado hemos tenido hoy en la provincia de Ciego de Ávila. Esto se debe a que nuestra provincia se encuentra bajo la influencia de débiles altas presiones, bien retiradas en el Atlántico, pero que en niveles bajos y medio de la atmósfera sobre el centro de nuestro país existen corrientes de mucha humedad y por tanto la actividad de nublados. En la imagen del satélite de la tarde de hoy se puede observar la banda de nublados que anteriormente dije que afectaba la provincia de Ciego de Ávila, Santispíritu y Camagüey y también se han provocado actividad chubascos y lluvias en el occidente de nuestro territorio. Situación que mañana se va a mantener, por lo tanto se pronostica un día con sol y algunas nubes en la mañana. En la tarde llegará a nublarse fundamentalmente en el interior de la provincia con la ocurrencia de algunos chubascos y aisladas tormentas eléctricas. Los vientos se mantendrán soplando, variables muy débiles, solamente de 5 a 20 kilómetros por hora imponiendo mar tranquila en todas nuestras costas. Las temperaturas con poca variación, con valores mínimos esta próxima madrugada de 22 grados Celsius en el interior del territorio y 24 grados Celsius en los Cayococo y Guillermo. Por otra parte las temperaturas máximas mañana en la tarde alcanzarán valores cercanos a los 32 grados Celsius en el centro y sur de la provincia y 30 grados Celsius en los Jardines del Rey. La sensación térmica que centrará en las personas estará alrededor de los 34 grados Celsius. La salida del sol mañana será a las 6 y 31 minutos ante Meridiano. La puesta del mismo 7 y 57 minutos pasado Meridiano. La luna se encuentra en la fase de luna llena y el índice ultravioleta será muy alto con un valor de 8. Hasta aquí la información del tiempo. Le agradezco a todos su atención y les deseo una feliz tarde. La instalación de una moderna tecnología para el procesamiento de frutas y vegetales en la fábrica de conservas del municipio de Majagua forma parte de una estrategia nacional que pretende revitalizar la industria alimentaria en todo el país. Dos modernas líneas que se instalan en la fábrica de conservas de Majagua para el procesamiento de tomate, mango y guayaba permitirán a esta industria duplicar su capacidad productiva actual que en estos momentos es de 115 toneladas diarias. Jugos concentrados y cremas derivadas de las pulpas de frutas y vegetales tendrán mucha más calidad por los beneficios del llenado aséptico y el formato de envase flexible Doipac que incorporará la moderna tecnología china que aquí se instala. A partir de que la producción terminada está hasta un 30% de concentración reduce la cantidad de insumos y materiales que se utilizan y por supuesto no se utilizan insumos como la sal, benzoatos y otros que permiten que estas pulpas tengan una calidad superior puesto que no se le introduce ningún elemento químico. La inversión que asciende a unos 5 millones de pesos en ambas monedas se encuentra en su segunda etapa, la instalación del equipamiento y se prevé su puesta en marcha para el próximo mes de julio. Asimismo, para el segundo semestre de 2018 se iniciarán las labores para el funcionamiento de un moderno sistema de tratamiento de residuales. Vamos a tener una conductora que contiene un financiamiento de más de 2 millones y medio de pesos que ha hecho posible traerla desde más de 6 kilómetros donde hay un agua con una calidad adecuada para todo el subtido de productos que se va a llevar a cabo y ejecutar aquí en la fábrica. Moderna tecnología que mejorará la calidad de las producciones de la fábrica avileña que cada año procesa la mitad del tomate que se industrializa en la provincia y que equivale a unas 16.000 toneladas destinadas al turismo, el consumo social y la venta en la red de comercio minorista. Karin Gómez, Noticias Televisión Avileña. Anualmente se vierten a los océanos 13 millones de toneladas de plásticos lo que amenaza la vida marina y humana y destruye los ecosistemas naturales. Cada año se celebra el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Refrendado por la ONU, la jornada en 2018 se dedica a la necesidad de poner fin al uso de plásticos. A propósito, comenta la periodista Ladies Romero. En materia de huella ecológica, la incidencia de las grandes industrias es tan negativa como las acciones perjudiciales que de manera aislada realizamos los cerca de 7.000 millones de habitantes de la Tierra. Sentirnos un eslabón que es parte de una cadena mucho más amplia, capaz de poner fin o salvar nuestra propia especie y el resto que convive en este planeta sigue siendo el reto de cada 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Para este año, los análisis y reflexiones estarán dirigidos al impacto ambiental de los plásticos, pues su producción y uso excesivos laceran la vida silvestre y sus hábitats, así como los humanos. Los bajos costos y durabilidad de este material lo sitúan como uno de los más empleados por las personas. De ahí que constituyan el 85% de la basura marina. Destichadamente, sus efectos no se limitan a los océanos. Al descomponerse, liberan metano, gas que contribuye al calentamiento global por lo que afecta a todos los seres vivos. Cuando disminuir su uso es un imperativo, los países tercermundistas enfrentan el desafío de adquirir materiales biodegradables a precios en ocasiones elevados y de trazar estrategias para promover las prácticas adecuadas de reciclaje, que también requieren de una infraestructura costosa. En Ciego de Ávila, por ejemplo, existe una sola planta clasificadora de desechos sólidos, lo que atenta contra su procesamiento. Este hecho podría aminorarse de existir una adecuada cultura ambientalista de nuestros ciudadanos y si la clasificación de los residuos comenzara desde los hogares. Arribar a este 5 de junio con planes ecologistas trazados no solo sobre el papel fue premisa para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Ciego de Ávila. Además de los desechos líquidos y sólidos, para este año sus trabajadores enfocan las faenas en el cumplimiento del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático Tarea Vida. La decisión gubernamental de establecer estas acciones como prioridad para organismos e instituciones hace el llamado también de que no son solo ellos los encargados de promover los cambios que el planeta precisa. Sentirnos entonces parte de la cadena que impulsará la vida es más que una decisión personal. Ladies Romero Rosselló, Noticias Televisión Avileña. Y con este comentario ponemos punto final a la vuelta de página de hoy cuyos tópicos más importantes fueron modernizan infraestructura para el procesamiento de frutas y vegetales. Aboga el Sigma por una mayor conciencia ecológica. Para mañana les sugerimos detalles sobre el homenaje a los miembros del Minin en su aniversario. Con esta recomendación cerramos Noticias Televisión Avileña. A todos, gracias por su atención y muy buenas tardes. Medrún Farm Este centro de la Villeña está en Hertz en transhá hein y es momento 5 ¡Gracias! Gracias por ver el video.